Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidas a un nuevo video y bienvenidas a este su canal. Mi nombre es Sarai para todas las personitas más que nos acompañan. Bienvenidos y bienvenidas sean todas ustedes. Oigan, pues hoy es jueves. Ya estoy comenzando este videito ya tarde. Ya son las 3 de la tarde. Y como pueden ver, pues ya me están quitando todo el piso. Ya quitaron lo que es en el comedor. Falta un poco de la sala. Y van a estar quitando también lo del pasillito hasta los cuartos. Ahorita ya tengo lavando uniformes de mi esposo. Ya lavé lo de mezclilla. Nada más que necesito venir a hacer la comida. Descansaron un poco porque se fueron también a comer los que están quitando el piso. Así que yo ahorita voy a hacer un arroz blanco. Y vamos a guisar unas chuletitas para estar comiendo pues las niñas y yo mía. Ahorita está dormida. Ahorita voy a aprovechar que está dormida. Hay mucho polvo por donde quiera. Lo único que estoy haciendo ahorita para limpiar, para hacer la comida es limpiar todos los pretitos. El pretil todo este y todo aquí parte de la, pues donde preparo los alimentos. No tengo ningún traste sucio. Todos están limpios, pero están llenos de polvo. Así que ahorita lo que vaya cocinando, que vaya utilizando pues de utensilios para la cocina, pues lo voy a ir enjuagando porque está lleno de polvo. Entonces acompáñenme en este video. Espero que les guste, las motive. Tengo cosas que hacer. Necesito planchar, necesito acabar de lavar. Y ahorita les voy a mostrar en dónde metí el comedor y las alas. Pero primero hay que hacer de comer. Bueno, yo para el arroz blanco utilizo lo que es chile para rellenar o morrón, depende de cuál tenga. Zanahoria, cebolla y ajo. Siempre que voy a hacer el arroz procuro tenerlo todo ya organizado y picado para el momento de estar haciendo el arroz, pues nomás echarle todo. Y para estar guisando el arroz lo que utilizo yo es mantequilla. Yo sé que algunos utilizan aceite, pero me gusta mantequilla porque no sé, siento que le da otro sabor. Y pues bueno, ya que se derritió la mantequilla, agregamos el arroz que ya tenemos ahí enjuagadito, le agregamos unos trocitos de cebolla, agregamos también lo que es el ajo y revolvemos hasta que la cebolla se citronice. Una vez que se citronice, pues ya agregamos la verdurita, que es la zanahoria y el chile y dejamos guisar por unos minutos. Ya cuando el arroz cambia un poquito su color, agregamos agua, agregamos consumo de pollo, dejamos hervir, bajamos al fuego y dejamos que se cosa. Estas chuletas es una buena opción cuando no tienes nada que hacer o se te hace tarde para la comida porque nada más es guisarlas y pues acompañarlas con algo rápido que esté, que es un arroz, un espagueti. Yo un día antes había comido chuletas, pero era con espagueti, y entonces como nos sobró, pues las estuve utilizando pues para comer, que se acabaran al día siguiente. Y bueno, pues ya acabamos de comer. Ahora sí voy a lavar los poquitos trastes que se ensuciaron. La estufa, dejé nada más la cazuela con la que hice las chuletas y el comal para estarle calentando ahorita a mi esposo que llegue. Y pues los pretiles y todo lo dejé limpio, no hay nada, miren, les enseñó. Limpié todo porque pues prácticamente no ensució mucho, nada más fue lo que hice el arroz. Estos los tengo aquí porque acá abajo se me iban a empolvar más y los tengo ahí arriba. Entonces ahorita está un desastre en mi cocina. Esperemos que ya que pongan el piso, hacerle una limpieza profunda porque lo va a ocupar. Voy a darle una barridita aquí, nada más una barrida porque pues van a quitar también el piso de aquí de la cocina. Entonces se me cayó comidita, voy a barrer y voy a lavar esos trases que se me ensuciaron y ahora sí nos vamos al área de lavado a lavar porque ya están los uniformes listos para atenderlos. ¡Gracias! 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 Y bueno, les muestro que así está todo el piso, ya lo quitaron por aquel lado y este, el lado de la sala. Nada más les queda pues este pedacito, pero la verdad que voy a ocupar quitar todo, limpiarlo en la tele, quitar cortina, limpiar ventanas. Ahorita quiero barrer y trapear nada más lo de aquí hacia allá y en las entradas voy a poner unos pedazos de toalla. Para el momento que nos metamos a los cuartos no metamos polvo porque todo esto tiene muchísimo polvo que está soltando. Y vean, en el cuarto de Alison metí este sillón pequeño y pues todos los juguetes. Así que aquí está, pues así la cosa y en mi cuarto y en mi cuarto pues metí el otro, el más grande. Ahí anda, me ha dormido. No la quiero despertar. Eso es lo que tengo que planchar y el comedor está acá, hermosas. El comedor está acá. Vamos a darle una pintadita. Yo pienso que en estos días ando viendo qué tengo que hacer con este comedor porque le tengo que dar un cambio, vean. Tiene muchas peladas, tiene muchos detallitos y sí quiero como que darle una pintada, pero este material no lo puedo lijar porque es como madera acartonada. Entonces vamos a ver si lo tapizamos o a ver qué hacemos. Las sillas necesitan también un cambio y una pintada, pero pues no me quiero meter ahorita en esto, nada más les estoy adelantando un poquito. Y bueno voy a continuar lavando. Toda esta es la ropa que tengo sucia. Ahorita lo que voy a estar haciendo pues es separarla. Primero la ropa de mía, luego la ropa blanca de color, negra, como les comenté lo de mezcla y ya lo tallé. Y a mí me gusta siempre empezar por la ropa de bebé mía, lavarla, solamente su ropita sola y después la blanca y después la de color y así me voy viendo. Para tallar la ropa de mía le agrego un trozo de jabón sote, agregó una tapa de jabón líquido y otra tapa de banche de color para que desmugre muy bien esas manchitas que tenga la ropa de la niña. Y ponemos a tallar toda su ropita de una vez. Y bueno, ahora sí la ropa de bebé mía ya se acabó de tallar y voy a estar echando la ropa blanca ahora para que se talle mientras tendemos la ropa de la niña. Y bueno hermosas, ahorita ya vamos a ir a la horrera. Este, de rápido me dijo mi esposo que sí vamos y hay que aprovechar cuando nos diga. Entonces vámonos a comprar la despensa de esta quincena. Nos tocó el súper solitos, ya van a cerrar. Así que nos vamos a... Voy a agarrar un gol del... Este registro. ¿Qué llevamos? ¿Verdad? ¡Ira! Este... ¡No! Voy a agarrar uno de estos. ¡Párate! El de las figuras. ¿Eso? ¡Ey! Mira, ya tiene unas tapitas. ¡Vámonos! ¡Mamá! Te vas a llenar de eso. ¿Qué estás echando? ¡Eso, mira! ¡Echa, eh! ¿Qué estás echando, gorda? ¡Eso no! Mira, aquí todo la de la búsqueda. si no también te llevan la de la hamburguesa de una vez vamos a llevar atunes también unos dos y pasta y bueno amigas de la horrera nos fuimos a cenar y ya llegamos tarde a la casa ya se durmió así que ahorita la voy a bajar vamos a bajar la despensa y ya esta mañana la vamos a acomodar porque lo que queríamos es irnos a descansar y me puse a buscar en la caja que iba en el refri para hacerlo metiendo y que no se nos fuera echada a perder pero creo que metí nada más unas paletas que compramos y fue todo y bueno amigas pues hoy es otro día ya son las 10 y media de la mañana después de que desayunemos porque apenas voy a hacer de almorzar se les voy a estar mostrando y vamos a darle un acomodo a todo no limpieza porque ayer ya no vinieron a terminarme lo del piso van a venir ahora y pues se va a levantar polvo igual de todos modos la limpieza profunda pues va a estar pendiente en cuanto pongan el piso principalmente aquí en la cocina créanme también me levanté acabando de lavar tengo ya la ropa de color tallando ayer nada más la ve pues la blanca la de mía y los pantalones de mezclilla los uniformes de mi esposo también y ya no planché ayer entonces hoy también voy a acabar de planchar ojalá y me alcance el tiempo porque pues ya ven cuando hay gente aquí trabajando en la casa pues a veces uno no avanza y pues si voy a hacer de almorzar ahorita huevito con jamón a la mexicana pero con jamón también y este fui a comprar ahorita un kilo de huevo así que continuamos ¡Suscríbete al canal! me voy a desayunar aquí en una mesa mesa, en la mesa porque la otra está allá afuera y no la podemos meter y esta pues si la metemos rápido y la sacamos y la silla es igual, yo me voy a sentar un banquito aquí para comer también, pero así la cosa por aquí ni modo y oigan pues estamos haciendo albóndigas para comer el día de ahora y ya casi están vamos a agregarle ahorita la zanahoria y la papa vamos a ir a acomodar este dado que estuvimos comprando en la horrera que pues son pastillas para el baño, cepillo de dientes restropajo para el esposo restropajo para nosotros spray para el baño jabón para lavar la ropa blanca este está súper barato la verdad ahí tengo jabón líquido pero este me gusta, el hace usarlo en ropa blanca y uniformes de mi esposo porque la verdad que blanquean súper súper bien y pues este de foca es para lavar trapos para lavar pues los trapeadores cuando voy a tallar y estuve comprando dos bolsas de este jabón que me encanta para los trastes nada más que voy a dejar uno aquí porque ya se me acabó el que tengo aquí para los trastes y vamos a ir a acomodar primero este mandado y ahorita acomodamos lo demás y bueno aquí siempre acomodo todo lo de baño y siento que me faltan unas cajitas organizadoras porque ya no me cabe todo aquí entonces más adelante que vaya a Walmart las voy a comprar y por este lado pues voy a acomodar el jabón y lo que estuve comprando que es para el área de lavado también va a ser de rápida la acomodada pero le hace falta una limpieza como que arriba en las repisas pero también necesito comprar unas cajas entonces poco a poquito chicas ahorita nada más estoy acomodando de rápido toda la despensa que estuve comprando y bueno por aquí sí vamos a hacer una excepción por aquí sí vamos a limpiar y vamos a acomodar todo este desastre este es el área principal de juegos de mía ella siempre se viene a jugar acá juega con latas juega con lo que se encuentre aquí obviamente que no dejo que agarre lo de vidrio pero déjenme decirles que ya me quebró una salsa inglesa entonces ya me van a mandar a hacer las puertitas cuando me estuvieron quitando el piso estuvieron midiendo para mandarlas a hacer esperemos que pronto las pongan porque la verdad que sí estresa que mía cada rato venga y haga pues su desastre aquí me encanta a mí este sacar lo que ya es viejito para estar poniendo lo nuevo atrás y lo viejito en frente para así estarnos acabando pues lo que está más más viejito de despensa y este pues lo más nuevo o lo que acabamos de comprar recientemente pues pasarlo hacia atrás para que no se vaya para que no nos vayamos a confundir le di una media limpiada y una media organizada pero esto está pendiente para limpiar a profundidad ya que me pongan el piso y bueno estuvimos agarrando este paquetito de nor suizas viene un nor suiza de pollo grande uno de consomé de tomate y este y pues la ollita y viene otro que es este otro sazonador y me dice mi esposo pues agarra ese dice y viene la olla gratis y la olla me gustó como para cuando hago arroz o alguna sopita no viene tan tan reforzada viene un poquito pues económica pero pues de algo me va a funcionar de algo me va a servir ya lavé los trastes ya van a estar las albóndigas le falta muy muy poquito ya le eché toda la verdura y ya limpié por aquí también acomodé también este pues medio acomodé toda la despensa y ya está como que medio recogido les digo que aquí voy a dar una limpieza súper profunda ya que me acomodé en el piso para no estar pues ensuciando y se va a ensuciar de todos modos entonces para no gastar doble energía y bueno acabando de comer ahora sí a planchar todo me puse un palo ahí de escoba con las sillas porque ahí es donde cuelgo lo que voy planchando y empecé por toda la ropa las camisas de mi esposo porque es lo más rápido y dejé por último este pues los uniformes que al final no terminé pues de planchar porque ya saben que me puse a hacer el en vivo y ya al último mi esposo se volvió a salir y ya a mí ya quería que me acostara con ella en fin pero sí planché bastante acabé casi de planchar toda la ropa y ahora que me di cuenta que planché mucha ropa me di cuenta que me hacen falta ganchos porque casi casi me acabé todos y aún faltaban pues los uniformes de que los planchara y este voy a estarme comprando pues quiero ir a Walmart o a Prichos he visto ahí ganchos entonces pues para estar comprando porque la verdad que sí son muy útiles y aparte también porque quiero empezar como que a lavar la ropa y estarla colgando perdón en ganchos para que así se me sea pues más fácil todo y no se arrugue tanto la ropa antes lo hacía así pero no sé por qué lo dejé de hacer entonces pues sí vamos a empezar otra vez a como estábamos antes a atender la ropa como les comenté y pues bueno chicas este es todo lo que estuve haciendo en este videíto gracias por haberme acompañado una vez más de verdad que les agradezco enormemente todo su apoyo todo su cariño gracias gracias infinitas a todas las personitas que pues se conectaron en el en vivo cuando estuve planchando me siento bien 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 acompañada bien querida de verdad que a veces digo wow como es posible que uno haga este efecto en las personas detrás de una pantalla detrás de un teléfono pero se siente bien bien bonito de verdad que les agradezco infinitamente todo 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 el apoyo no me canso de agradecerles las quiero un montón créanme las quiero un montón las aprecio muchísimo a las que siempre están aquí conmigo y pues sí chicas yo me despido y si tú eres nuevo o nueva y apenas es la primera vez que me ves pues te invito a ver más de mis videos a ver un poquito más mi contenido yo como les digo siempre les comparto mis días como mamá de casa como mamá como esposa como mujer este yo sé que a veces esta labor es el más difícil porque uno nunca acaba chicas la casa el hogar es el trabajo más duro que pueda haber para una mujer admiro a todas las que trabajan y todavía llegan a su casa a talacharle a darle con todo la verdad que mi admiración yo era antes de esas de las que trabajaba y todavía llegaba a casa pues a seguir con los labores del hogar entonces de verdad que respeto y admiración para todas esas mujeres chicas la verdad son unas berracas dijeron en Colombia son unas luchonas son de todo son guerreras son todo entonces pues sí chicas bendiciones para todas sigan así échenle muchas ganas a su hogar a su canal este a su día a día simplemente échenle ganas a todo lo que les haga feliz a todo lo que les tenga contenta si a ti te hace contento una cosa pues bueno échale muchas ganas a eso porque créanme que no hay trabajo cuando tú haces las cosas porque te nacen porque te gustan y porque las quieres hacer y pues bueno sin más que decir cuídense mucho nuevamente y nos vemos en un próximo videíto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!